Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jures Adictos Vamos con el episodio número 5 de Code Vein Bueno, yo creo que es el episodio 5, yo creo que vamos a continuar Nos quedamos justo, nos quedamos en el episodio anterior Pero yo me voy a teletransportar Y me voy a ir a lo que es esta... ¿cómo se llama? Me voy a ir a lo que es esta área de aquí del parking, otra vez Porque voy a empezar otra vez al inicio de donde empecé el episodio anterior ¿Por qué? Porque de ahí me puedo ir al lado izquierdo, si recuerdan En vez de irme al lado derecho Entonces, si me voy al lado izquierdo hay como una parte que es como un hueco grande Que hay como unas escaleras para bajar Quiero llegar, quiero ver ese pedazo ahí Y quiero bajar, porque quiero ver Yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar a la persona que como que estamos buscando Hay como alguien que vamos a buscar Y creo que es por ahí Pero como les digo, creo, tampoco estoy tan segurísimo Pero, bueno, me voy, ahora sí que voy escogiendo diferentes caminos, ¿no? El juego no tiene solo un camino, tiene bastantes caminos ¿Ok? ¿Ok? Perfecto, amigo, perfecto Bueno, si sabes Déjenme revisar bien porque luego la riego y siempre dejo tirado cosas de luz Pues bueno, ahorita no vamos a matar a los gorditos Al menos, bueno, supongo que también donde vamos a ir va a haber gorditos, ¿no? Lo más seguro Pero hasta donde vamos a llegar que tenemos que bajar Que yo me acuerde, no hay ni un gordo Por lo cual no deberíamos de tener tanta bronca No deberíamos de sufrir tanto Porque los que me jodían bastante son los gorditos Bueno, los de capoeira también te joden un poquito, ¿no? Esos pinches karatekas de mierda también te joden Esos que te pegan con las puras pinches patas Sí son bastante castrozones Ese vato te avienta a shurikens ¡Órale! Y te avienta a bomba también Hay que tener cuidado Ok, amigo ¡Eso es todo! ¡Ajá! Muy buena, lo tiró Sí, es una buena estrategia esto de tirarlo Ahí se va a levantar este vato Se va a levantar Amigo, cuidado Amigo, cuidado Eso es todo, amigo Pégale, mátalo Perfecto, para no arriesgar Si lo puede matar el buen Lui Pues que así sea Miren, estos cabrones a huevo los tenemos que matar Bueno, no, de hecho no Podemos esquivar No, pero es que va a ser de hueva Si los queremos Es que sí podríamos esquivarlos Pero Tendremos que esperar a que den toda la vuelta Mejor vamos a matarlos uno por uno Ok Vamos a matarlos uno por uno Vente, amigo Lui Sí, aquí ya nada más vamos a matar a este amiguito Ven, ven, ven Pégale, pégale ¡Vienes todo! Lo dejaste aturdido No se va a cubrir ¡Ah, huevo! Este Lui tiene para aventar Avéntales, Lui Avéntales a esa pendejada Avéntales, avéntales Oh Muy bien Estos compadres son ¿Cómo se llama? De papel No, Lui No le avientes a ese pendejo Si ya tenía poquita vida ¿Para qué le avientas? Ah, pero el camino es por allá De todos modos Quiero matar a este compadre Este compadre no me da buena espina Mejor vamos a matar Ah, puta mierda Es el que despierta a los pinches muertos Vale, verga ¡A la verga! ¡Y son un putero! No digas mamadas, amigo Lui No va a ver No va a des... Ah, este güey es el karateka Oh 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 Corre, 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 corre Ah, mi pedo Soy valiente Ah, mierda Ese karateka Es que este verga ¿Sabes qué puto? Ah, no digas mamadas Es que ese puto Tiene como que Una pendejada Que cuando le pegas Se hace como inmune A los chingadazos Y no lo aturdimos Puta madre, si eran un huevo, eh Pues la verdad me fue bien No me bajaron tanta vida Me podría haber ido peor Y ya matamos a todos Porque todos los que estaban cerca que se levantaban Los matamos, miren, aquí está el hueco Y está la escalera Yo creo que el camino es por aquí Yo no sé, tengo la sensación Que el camino es por acá Me voy a tomar esta mamada Para no arriesgar A ver si no me dan violín ahorita que baje Pero bueno, vamos a ver Que pedo, y yo creo que el camino Para salvar a esta persona es por aquí Ven amigo Ludi Bájate al infierno Bájate al infierno, amiguito Oh, vean esto Aquí hay para salvar Luego, luego Ok Ah, pero no, esto es para Como un atajito, ¿no? Pero todavía no salvamos Parece que no funciona A ver, si me caigo Me mato, obvio Ah, no funciona este pedo ¿Y cómo, y cómo verga lo arreglo? Parece que no funciona A ver No, no creo que sea dejarme caer Que me voy a matar Tendría que bajarlas Estas madres ¿Y qué puedo hacer? A ver A bola de ¿Cómo se llama? A bola de chingadazos No Ah, creo que el camino No es por aquí Entonces No, no me quiero dejar matar Porque ya junté un poquito De De esta madre Es que si me dejo caer ahí Me mato Si me dejo caer ahí Me mato No, estoy seguro Que para llegar abajo Ok Ok Le acabo de cagar Es que tengo La La No No, no No se puede No, pues yo creo que voy a tener Hay que regresar Porque esta mamá Me dice que no No se puede Yo creo que el camino Es por donde nos quedamos Chicos Yo creo que no era por aquí Yo tenía la idea O la sensación Que era por aquí Supongo que tenemos Que conseguir algo Para ya después Venir y bajar por aquí Pero antes de bajar Tenemos que conseguir otra cosa Yéndome Hacia el otro lado Vente amigo Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vamos a regresarnos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Es que no A la verga Si me bajo Ok Este es fácil Este es de los debiluchos Muy bien amigo Me voy a regresar Y me voy a teletransportar A la ¿Cómo se llama? Me voy a teletransportar A la Al otro lado Y vamos a continuar Por allá chavos Eso es que no nos queda De otra Próximamente voy a tener Que revisar Porque ya tengo Varias armas Y tengo como que Varias repetidas A lo mejor A lo mejor puedo vender Algunas O no sé Entonces luego voy a revisar Bien que pedo Venlo y sube Sube, 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 sube Sube, sube Voy a subir de nivel Un poquito más Y voy a teletransportarme Voy a llegar a nivel Intune Es que tengo varias habilidades Más que no he subido Pero no Mejor subo de nivel Ahorita por el momento Ok Le doy que si Teletransporte Y vámonos a la ruina Donde estábamos Entonces Entonces el camino Correcto es por acá Bueno Ya nos sacamos de dudas Obviamente Tarde que temprano Tenemos que llegar Al otro lado Pero primero Tenemos que matar Yo creo que por aquí Es un jefe Tiene facha O tengo la sensación Que hay jefe por aquí Vean esto Hay tres hijos de putas Que van a despertar ahorita Joder Pues bueno Ah mierda No llegué Ok Levántese perro No me importa Bueno Esto estuvo más fácil De lo que Pensaba Este amiguito Ya tiene escudo Apenas lo aturda Lo voy a atacar Eso es todo Muy bien Uy Se cubrió Por aquí jefe Chavos Lo presiento Y presiento Que me va Una buena Verguiza El jefe Es que Les digo Que les voy a ser sincero Esta arma No termino De adaptarme Bien a esta arma Pero pues ni hablar Estoy viendo Que hay camino Por allá Hay esta escalerita Pero como Coño Como coño Diego A ver Me voy por acá Vamos a ver Que onda Chavos Estoy un poco nervioso Son Pero pues así es esto Y ahorita Si estamos continuando Con la historia Uy Ahí hay otro puto gordo ¿Cuál es verga? Yo me voy por acá A la verga No quiero pelear Con pinches gordos Todavía A ver amigo No se que me dices Pero te diré Que si Oh vean esto Este Este creo que es como Ah es algo De muestra del mapa Ah miren Hay jefe por allá Si aquí hay jefe Eso es jefe A mi no me ven La cara de pendejo Eso es jefe Así que Como soy bien pinche macho Me voy primero Por este lado Voy a matar A este gordito Primero Antes de matar Al jefe Si ya sabemos Que este es jefe Para ir calentando Vamos a matar a este Oh Ok Toma esto Asqueroso Ah Soy la mera verga Un activador ¿Qué es esto? Vestigio de Prometeo ¿Ve? Ok Y ahora me voy a regresar Voy a guardar Si me voy a regresar Voy a guardar Porque todo no se que ese es jefe Así ya no tengo que estar Matando el gordito Cada vez que Como se llama Que venga por aquí Porque supongamos Que ahorita me mata el jefe Porque pues bueno Es jefe así que Muy probablemente me mate No se cuantas veces Entonces supongamos Que me chinga el jefe Ah cabrón Hay camino por aquí No pero primero Voy a ir a chingar Al jefe Che eso Madre No soy valiente Así que vamos a intentar Matar al jefe A ver cómo nos va A ver Subí otro poquito De No ya no me alcanza Para subir de nivel A ver 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 Ya con esto Creo que ya Ya quedo Bueno pero es que No quiero ¿Cómo se llama? No quiero arriesgar A ver mejor Permíteme tantito Voy a hacer algo Pues bueno chicos Ahora si ya vamos a continuar Se preguntarán ¿Qué verga hizo este pendejo? Pues bueno Básicamente lo que hice Fue guardar y salir Ya ven que Si nosotros le damos ahí Y entramos a ese A esa madre Nos sale en la parte de abajo Guardar y salir Entonces le di ahí ¿Por qué? Porque en caso de que yo solamente entre No se guarda al 100% La esta Entonces quería guardar Al 100% todo Para no arriesgar Esta madre no está nada complicado Estos enemigos Así que Así que A la chingada Así ya no tengo que matar Esto lo hago Porque así como les digo Ya no tengo que matar Al gordito Cada vez que Que continúa Y eso Porque obviamente Ya ahorita que vaya para acá Si me voy a la derecha Va a estar el gordito ahí Pero No va a haber ¿Cómo se llama? No va a estar Esa mamada roja atrás ¿Ven? Claro porque ya la agarré Obviamente ya es opcional Si yo quisiera matar al gordito Por la experiencia Pues ok Dice uno Pues lo haces Pero vaya Al final Es como que innecesario Realmente hacer esto Así que Ya ahorita lo que voy a hacer Es venir por aquí Bueno yo estoy asegurando Que es jefe Porque esta madre Ya tiene facha de ser jefe O sea es que es por ley ¿Ven? O sea es por lógica Es sentido común Y continuamos con la historia también Mujer humana Déjame Aquí estaba la mujer Hemos perdido la carrera Pero bueno La fuerza triunfará Después Donde fracasa No sé qué Un momento Este lugar es Oh my god Date prisa desgraciada Sin tu sangre Todos sufriremos O no lo pensaste Antes de salir corriendo Toma bitch Si amigas Sal corriendo Da la verga No mames Me debes No sé qué madres Está genial Este jefe Oye Esto va a estar perro No sé cuántas veces Me va a matar Esta cabrona Pero si se los digo Me va a matar Un buen de veces Ok Ok ¿Me puedo cubrir? Ok Ah Ok Pégale A la mierda El veneno El veneno Me baja mucha vida No mames Amigo No le he bajado Nada Ah no Es que Ella no No te baja tanto Pero El veneno Ah bien 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 Toma 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 Bien 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 Oh No mames Wey Levántate No mames Amigo Amigo Lui Oh Oh No mames Esta cabrón Ah Vete a la verga Es que no sé Ni cómo ataque Esta amiguita No Ya morí Ah Pues para la primera vez No le bajamos Muy bien Ahora que me acuerdo Lui Toda te levanta Así es cierto Ah No Ya valimos Verga Lui Ya no me levantó Lui Ya se murió Le bajamos bastante vida Para la primera vez Si me lo preguntan Nada más que yo todavía No me queda muy claro Cómo ataca Pues bueno Vamos amigo Lui Otra vez Ok Otra madre Perdimos Esta Mamada Le bajamos bien Amigo Si Bueno Con que no sea El clásico enemigo Que Con que no sea El clásico enemigo Que Que Tiene doble O triple faceta Todo está bien Porque si es así Pues ya valió verga esto Ya ven que hay unos enemigos Que una vez que le bajas Toda la barra A tal personaje Se vuelve a levantar Y cositas así No amigo No me bajes tanta vida Puta madre No Pinche vato No seas pendejo Tiene que tener una Una manera Para poder Es que todos los enemigos Tienen su patrón de movimiento Debe de haber una manera Para poderlo matar fácilmente Ah miren Está ahí afuera No tenemos que volver A ver la historia Bueno Eso está bastante Bien Vamos amigo Ni modo hermosa Te tocó ser la jefa aquí Así que hay que matarte No me No me culpes No tiene brazos Hombre Ok Te esquive Ok Toma Eso es todo Fuck No digas mamadas ¿Por qué se cubre? Ven para acá Ok Ya vi Ya vi que pedo Cuando es así Nos tenemos que alejar Ok Magui Hoy Hoy Ok Joder No digas mamadas Muy bien amigo Gracias Cubre Ah ¿Por qué no me curo? Ah Estoy apretando el botón Equivocado Pendejo No me No me deja cubrirme Oh Qué putada Ah Sin comentario Chavos El problema El problema El problema El por qué me mataron Es porque Ya vieron que Nosotros con la rosquita Del ratón Movemos esta mierda De allá de abajo Donde tenemos para poner El licor Y la otra mamada Y el Cuando yo aprieto El botón Me cubro Ven Para cubrirme Yo tengo que apretar O sea Lo tengo configurado Para apretar la rosquita El problema es que a veces En lo que yo aprieto La rosquita Para que me cubra El personaje De pendejo Cambia A Como se llama Esa mamada Entonces yo cambié A lo que es el licor Y esa madre Fue lo que me Como se llama Me dio en la madre Porque cambiaba Y no me curaba Entonces En las veces Intentaba curarme Y nunca me curaba Por lo mismo O sea Me apendeje completamente ¿Qué les puedo decir ¿Qué les puedo decir? Ah Digas mamadas Ok Perfecto Y pues bueno Ya ahorita Si Espero que Me van a estar matando Mucho por este error Porque como les digo Es muy A mi me gusta Tener todo a la mano Entonces de repente En vez de apretar Lo que es el alt Para cubrirme Como ese que te dan Por default Que no me acomodo Tanto Entonces yo prefiero Apretar lo que es La rosquita Pero les digo En lo que aprieto La rosquita Cambia Entonces luego No me Según yo Estaba apretando Para que me curara Y en vez de eso No me curaba Ok Esta es la experiencia Que fui perdiendo Ok Primero te tira A la verga Te cambia los Los movimientos Que asquerosa Ok Pégale Ok A la verga No me lo voy a alejar No 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 mames No esquive Amigo Ok Ok Toma esto Bitch Me lo cancelo Que asquerosa No Y es que No se Esos movimientos Son incubribles No se los puedo cubrir No se los puedo cubrir Ok No Solamente me puede levantar Una vez Ok Si El vato Solamente me levanto Una vez Ah Que putada Si Pues bueno Vamos a intentar Una vez más A usar esta madre Ya me desespero Ya me desespero Pero Estoy pensando Que voy a tener Que brincarme Algunas Como se llaman Algunas De esas que me mata La morra Porque No quiero que el gameplay Vaya a durar Un año O sea No tendría demasiado sentido Realmente Así que Vamos a brincarnos Algunas Partecitas Muy bien Uy Ya casi me de mi madre Madre Bitch Este amiguito Puede ser bastante Cascroso también Hay que tener cuidado Pues bueno Como les digo No voy a mostrarles Todas las veces Que me mate La amiguita Porque Se me van a desesperar Vamos a mostrar Algunas cuantas veces Porque tampoco tendría caso Como se llama Que no muestre Como me matan Porque De que me han matado Ahorita les voy a decir Que me han matado Un buen de veces Pero bueno Ni pedo Estas si es Las que faltan Es que Se me hace muy complicada Esta amiguita Con esta arma Siento yo que sería Más fácil con otra Maldita sea A ver un minuto Chicos Pues bueno Continuemos Que llamaron por teléfono Vamos a ver Que tal nos va Ay amiguita Nomás no le puedo matar A esta canija A ver No digas Pendejadas No digas Pendejadas Puta madre Justo cuando le hice Ese movimiento Me ataca así Es que si Es que ataca Demasiado rápido Vean eso Se ataca demasiado rápido No 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 mames Matarlo con esta arma Está muy culero Matarla con esta arma Es bastante ¿Cómo se llama? Está bastante duro Muy bien Ok Vamos Vamos bien Vamos bien Amigo Luis No te vayas a morir Voy a tratar de yo tampoco Morirme Pero no te garantizo nada Ah Ah no digas Pendejadas Ok Distráela amigo Distráela Vienes por mi A huevo Ahora el asqueroso Fuck Toma 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 Vamos Por favor Cáete Ya tiene poca vida No amigo Luis No te mueras Me tienes que revivir Una vez Culero Reviveme amigo Ah Te amo Luis Ah puta mierda No mames Sin comentarios Yo me apendejo también Hombre puta mierda No me acerco a pegarle Puto coraje Pues bueno chicos No me pregunten Me apendejé completamente Chavos Completa Completamente Vamos a intentar matarlos Una ¿Cómo se llama? Intentar matarla una vez más Ya de No sé cuántas veces Ya el mató Mató ya bastantes veces Bastantes Bastantes veces Con esta arma La verdad es que Me jode bastante No le voy a mentir Esta arma me jode Un mundo Pero bueno No hay pedo Tengo que matarlo Con esta arma Porque como ella me mató Con esta arma Con esta arma Lo tengo que matar A huevo que sí Esta arma personalmente No me gusta tanto Porque se me hace muy lenta Y el enemigo Se me hace muy rápido Entonces Se me hace complicada Pero bueno De todos modos También no he utilizado Muy bien ¿Cómo se llama? El arma Ahorita voy a estar utilizando Las habilidades que tenemos Tenemos habilidades Para bajar un poquito más Tenemos lo que es Esta habilidad Que esta habilidad Sirve para Aumentar el poder de ataque Y tenemos lo que es Esta habilidad Que hace Que aumenta temporalmente La resistencia Al aturdimiento Entonces Vamos a Aunque bueno Yo voy a utilizar Más que nada Lo que es la habilidad De dos Ok Vean este Vean este Vergaso Ese vergaso Que le metimos No es normal Le metimos un vergaso Con el click derecho Pero aún así Es bastante Lo que le bajamos Realmente Funciona bastante bien Ya, ya sabía Que ibas a hacer Esa pendejada Morra Puta Es que esta vieja Súper rápido Ataca Ok Ok Vamos No vamos tan mal No vamos tan mal Bueno La verdad Es que si Vamos bastante Gediendo Pero no hay pedo No hay pedo Ay No digas Prendejadas Bien amigo Bien Muy bien Oh huevo Pégale por la espalda Cúrate amigo Cúrate Perfecto Ok Toma Ah Joder No, no, no Toma Ok Ah Ya no tengo más Ya no tengo más Fuck No digas Prendejadas Le queda un poco Le queda un poco Le queda un poco No Levántame Ok 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 Bien, bien, bien Amigo Pégale 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 No, 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 no A huevo Por fin la pude matar Puta madre Me costó Me costó Un puto huevo Matarla con esta puta arma Un puto huevo El compadre este me levantó más de una vez, creo Tú, no, 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 no humanos no son propiedad. Tienen el mismo derecho de vivir que cualquiera de nosotros. No me vengas con actos nobles. No tienen derechos. ¿Y por qué no íbamos a alimentarnos de ellos? Al fin y al cabo nosotros los protegemos. ¿Por qué nos expulsaron de nuestras tumbas? ¿Por quién morimos una y otra vez a manos de la reina? ¿Nos retorcemos con esta terrible sed? Vivimos con miedo y convertirnos en perdidos. ¿Y todo para quién? Para ayudar a los humanos. Si su sangre es lo único precio para pagar, entonces no sé qué. ¿Eso significa que puedes hacer lo que quieras con ellos? ¿Y qué pasa con los derechos de los resucitados? No tenemos elegido llevar esta vida porque sea la gran diversión. Esto debería bastar para alrededor de un mes. Oye, oye, espera un momento. Pero asegúrate de que tú y yo no nos volvamos a encontrar. Es tu única advertencia. No es posible. La espada carmesí. Pues bueno, el duelo es bastante bueno, el vato. Supongo que tendremos que reaccionar duramente, no sé qué. Bueno, lo que se pierde se puede volver a encontrar, ¿no? Juro que le pondré fin al sufrimiento de los resucitados. Debe terminar. Esta madre me costó, chavos. Me costó un puto mundo. Me costó. Pero al final pudimos vencerlo. Y pues bueno, ya ahorita aquí ya vamos a grabar. Ahí está. Y pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado este episodio. Logramos vencer al segundo jefe. Nos costó bastante, pero bueno. Ahora sí que es lo que hay. Ganamos bastante experiencia viéndolo bien, ¿eh? Ah, y déjenme ver porque la parte, la vez que me mataron, ahora que lo veo, quedó acá. Entonces voy a agarrar esta experiencia. Son 300 nada más, así que algo es algo. Y pues bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a subir un nivel más. Ching de su madre. Pues ya después sí voy a cambiar de arma, ¿no? Porque esta arma que tengo, pues como les digo, es muy lenta. Y en algunos casos no me gusta mucho usarla, pero pues yo tenía ganas de matarla con esta arma sí o sí porque la morra me mató un buen de vez con esta arma y con esa arma tenía que terminarla de matar yo a ella y al final sí lo logramos. Batallé y a penitas la maté, pero la matamos. Pues bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si no me gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, no importa si no me gusta crecer. Por favor, suscríbanse en el comentario. Me falen a tus amigos de la de canal. Si les gusta el juego, si me dejamos que se suscriban, que comenten. Te he suegido muchísimo. Gracias todo corazón por el apoyo. Y nada chicos, sin más que decir que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.